Gracias a EA Game Changer por esta oportunidad Welcome to the world, bienvenidos a un nuevo video Estamos ya, por fin, haciendo el primer speed build de la nueva expansión de vida en el pueblo Tenía unas ganas de poder decir esto, ¿vale? Tengo mucha energía teniendo en cuenta lo poco que he dormido Muy bien, bueno, ayer a todos los Game Changers se nos dio ya pues el código anticipado Bueno, un día, unas horitas anticipada para la nueva expansión que es vida en el pueblo Y me he pasado... llegué de trabajar a las 9, me puse a descargar el juego a las 9 Creo que me fui a dormir a la 1 o así A las 6 estaba en mi cama, he soñado con el juego, ¿vale? Y a las 6 estaba en mi cama dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas Y he dicho, esto no puede ser, ¿vale? O sea, para dormir mal Bueno, no dormir porque no estaba durmiendo Para de esto, pues me despierto y me pongo a jugar en el juego Que es una de mis reglas sagradas, ¿no? Que respetar las horas de descanso y así Pero es que... Es mi expansión favorita y tenía tantísimas ganas de probarlo Porque veía a todo el mundo decir cosas que estaban Y... no podía aguantar más A ver... vamos a ver He probado, de momento, solo el modo construir Os vengo a decir eso El gameplay lo probaremos con vosotros con una nueva serie Que en principio saldrá mañana De la que tengo muchísimas ganas Así que estad atentos, ¿de acuerdo? El modo construir Es una maravilla O sea, a ver Vamos a ver Hay muchos objetos Muchos, muchos, ¿vale? Muchos y muy bien hechos Tenemos camas Encimeras Que son cosas que normalmente no vienen a venir Bueno, es una cama Un par de encimeras Muchos objetos de decoración Yo sí que a principio tuve un bug Que es posible que os pase a vosotros Así que os aviso por si acaso Que es que cuando me metí en modo construir No me salían objetos Me salían 4 o 5 objetos Pero es porque yo tenía un mod instalado Que es el de... El de... T-Maxis Tex-Misis No me acuerdo como es El Better We Build Y claro Me hacía con eso, ¿de acuerdo? Pero yo es que con ese mod no puedo vivir Así que me arriesgué A que se me jodiera el juego Dejando ese mod dentro Porque... Ay, un follón Pero o sea Si os gusta construir Este es un mod Un mod no Una expansión necesaria Es una maravilla Sobre todo dejemos los objetos aparte El modo depuración De este juego O sea De esta expansión Por favor Que pasada Que maravilla Además Han puesto una cosa Un poco de spoiler Por si no lo sabéis Y es que en el modo Depuración A mi me gusta Cuando hago cosas con animales ¿Vale? Pues O algo más mágico Ponerle detalles de animalitos Que yo creo que es normal Entonces han puesto Pues lo que son los conejos Los pollitos Los gallinitas Y así Ahí ¿Vale? O sea que Como son objetos Digamos Son como los bebés ¿No? Pues están ahí Que para decorar va Perfecto Pero en fin Las plantas preciosas Han puesto Más enredaderas Han puesto la wisteria Que es una de mis plantas favoritas Más hortensias Muchos árboles Troncos Mil cosas para la granja Para decorar Que si Paja Que si La de esto lechera Que si Tractores Que si coches De verdad Yo esto Estaba Lo empecé a ver A las 10 de la noche Estaban ya mis padres durmiendo Estaba en mi cuarto Diciendo No puede ser No puede ser Y esto que es Y esto no se que Los troncos La herramienta de lagos Que nos he dicho Que maravilla Que pasada Se puede notar Que estoy Feliz No Lo siguiente En fin Vamos a ver Bueno vamos con la construcción Que estáis viendo Podréis haber visto Yo creo a estas alturas Que empecé la construcción Antes De esto Esto fue por dos motivos O sea Antes de que me dieran La expansión El primer motivo Fue porque La falta de tiempo Obviamente Si tuviese que haber hecho Esto En las pocas horas Que nos han dado Menos de 24 Para grabar editado Y tenerlo todo Vale Obviamente no hubiese podido Pero la segunda razón Y principalmente Fue porque sabía Que el tool mod Iba a caer Como han caído El 90% De los mods Que se han roto Y están en proceso De arreglarse Y yo tenía Muy claro Bueno no lo tenía Muy claro Al principio Otro solar Iba a ser El solar principal O sea Para iniciar El de esto Que lo tendréis Y todavía En tres días Y este Y este pues iba a ser El segundo Tercer solar Pero iba a ser Otra cosa Y empecé a hacerlo Y me vino A la inspiración Y dije A ver Si esto es Un pueblo Rural Obviamente Pues necesitamos Un molino No O sea El molino En lo que es Sobre todo En la antigüedad Ahora también Por eso Para moler El trigo La harina Y todo eso Era necesario De acuerdo Y necesitábamos Un molino Entonces Yo quiero pensar No sé Decidme en los comentarios Si vamos a tener Uno o dos molinos Porque estoy Un molino Me parece Que queda como Muy Muy soso ¿No? Entonces estoy Pensando Si tener este solar Que es un molino Y poner otro Que sí que sea un molino Porque es este solar ¿Vale? Me hago un poco La cabeza Sabéis que voy De un sitio a otro Esto es solar Yo quiero pensar Que es un molino Que en la antigüedad En la antigüedad Hace dos años De acuerdo Se usaba como molino Pero se abandonó Y entonces volvió La Quien está habitando esto Que aún no he creado Al personaje Y lo Hizo su granja A su estilo Pero Pues tiene su zona De cultivo Tiene su vaquita Y pues vende Sus hortalizas Y sus cosas ahí Entonces es como un molino Pero el molino En sí No se usa como molino Entonces estoy pensando Si hacer Un molino También Con una base Muy parecida a esta O sea que básicamente El solar Quizás será el mismo Le quitaré cuatro cosas Pero la base del molino Aprovecharé Pues estoy pensando Si hacer eso Y ¿Cómo se llama? Y que sí que tenga Campos de trigo alrededor Sino que se use Como molino Digamos Campos de trigo Ya sabéis que serían Pues hierba seca Y eso Pero no sé Estoy pensando Decidme en los comentarios Vosotros que pensáis ¿Vale? ¿Qué solares os gustaría Para este mundo? Porque es que Es lo que os digo Llevo Tanto tiempo Deseando esta expansión Que Por ejemplo Ayer cuando me tocó Ponerme a construir Entré en un cacao mental ¿Por qué? Porque yo también Me he acostumbrado A construir Con mods ¿Vale? Como es el Better We build Que os he comentado Antes Es un mod Que yo para mí Como está El catálogo de depuración Tan desorganizado No te deja copiar Cosas Que yo es una cosa Que lo veo Muy mal Ese mod Me soluciona Muchísimo Y lo que Tardo una hora En hacerlo Gracias a ese mod Pues puede estar En 10 minutos Entonces Como yo estoy acostumbrada A ese mod Ese mod Fue el primero Que se rompió Un cacao mental Ahí Bueno Un cacao mental No Un follón Y dije Bueno Voy a intentar Trabajar sin él Pero no podía Si veis Muchos cortes Mientras estaba haciendo Que paro Que no sé qué Es porque Tener que estar buscando Todo el rato Los objetos Era un Muy incómodo Y yo me estaba frustrando Porque veía que El molino al principio No salía como estaba Como yo quería Pero al final Vi a alguien Por Twitter Que decía Pero es que a mí Me sigue funcionando El mod Y le pregunté ¿Cómo has hecho? Si está el mod roto ¿Cómo has hecho Para que te funcione Lo de clonar Básicamente Porque es lo que Yo más necesito Y copié Lo que me dijo Esa chica Y creo que Estaba una hora Para hacerlo Y lo he conseguido Que esté Vale Me diría Si es una tontería Porque luego Lo van a solucionar Sí Pero yo ahora Me tengo que poner A construir Durante un par de horas Vale Y pues eso Me va a facilitar Mucho el trabajo En fin Pero Tengo unas ganas Vale He mirado Un poco El modo gameplay Solo he visto Algunos vídeos De señora Simmer Vale De los conejos Quería ver Cómo estaban animados Los conejos Y ya está Y ya está Y no he mirado Nada más Porque Quiero Que la serie De mañana Lo descubramos Juntos Vale No sé si Cuando yo saca La serie Creo que Aún no estará Disponible La expansión Porque sale A las 7 De Día 22 Si no me equivoco Me podría estar Equivocando Que yo Con estas cosas Me lío mucho Pues quiero Descubrirlo Todo con vosotros De acuerdo Y Ahora tengo Que meterme Porque aún No he sacado Las fotos De este solar Para miniatura Y eso Tengo que meterme En el modo En el modo Vivir Y no quiero Comerme ningún spoiler No quiero mirar Ni gallinitas Ni nada Ni nada Ni nada Ay En fin Estoy un poco Así Quiero ver Los cisnes Del modo Bueno De la herramienta Del lago Si que le tengo Muchas 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 Ganas No sé Por qué Esto es algo Que me he dado cuenta Que me ha ido pasado Que yo tardo mucho En acordarme De que ciertas cosas Del modo construir Ya se pueden hacer O sea Por ejemplo La herramienta de terreno Que con los Sims 3 Usaba mucho Aquí en los Sims 4 Me cuesta muchísimo usarlo Pero ¿Sabéis por qué? Porque se tardó tanto En meterlo Pues que yo ya me acostumbré A construir sin ella Entonces me da miedo Que con la herramienta De lagos Me pase lo mismo Pero bueno Yo He visto Algunas cositas ¿Vale? De la herramienta De lago De cosas que ha hecho La gente Y es un decir Madre de Dios O sea Alguien ha hecho Un puente de fantasía El Titanic También Y yo como Yo voy a hacer un lago Para cuatro cisnes Y cuatro hortensias Pero bueno A ver No sé Os cuento un poco ¿No? El panorama Que tengo yo Para el mundo Quiero contarme Como mi propia historia De explotación rural ¿Vale? En plan Es una comodidad muy buena Pero hay unos Sims Que serán los de la casa Bestia Que son malos Que se quieren dedicar A la explotación inmobiliaria De esa zona Pues para hacer Grandes Grandes rascacielos Zonas de vacaciones Y cosas así Y está como todo el pueblo En contra Pero esos son los que Mayormente Tienen todo el dinero No sé ¿Quiero hacer un centro veterinario? Bueno ¿Quiero hacer? No De hecho ya lo he empezado a hacer ¿Vale? Por tema de tiempo Una Otra casa que ya hice Que fue la que visteis El último Speed Bill Me da Me da Me da pena ¿Vale? Porque sí que he estado cotilleando las casas Y como han cogido a Game Changers Ingleses Están muy bien hechas Pero yo quiero darle Mi toque personal Yo de esta Así que me va a salir Muy muy mal Pues por Tomás Por Harry Por The One Banking Y todos estos Porque han hecho un trabajo Espectacular Una maravilla Y ahora me va a tocar a mí Deshacerla Quizás algún solar suyo Lo modificaré Para que tenga todas las expansiones O así Pero bueno chicos Creo que dejaremos ya este vídeo Por aquí El solar El solar aún no está para descarga ¿De acuerdo? Principalmente uno Pues porque yo estoy trabajando Y hasta la hora Ahora que sale este vídeo No se podía publicar nada Y no quiero meterme en líos ¿Vale? Y también dos Pues porque si aún no tenéis La expansión Y todo eso Pues no os lo voy a colgar Me esperaré uno o dos días Y lo colgaré ¿De acuerdo? Pero bueno preciosos Voy a dejar esto por aquí Me voy a duchar Y me voy a chillar ¿Vale? Por la maravilla de los conejos Porque es que de verdad Les tengo unas ganas Tremendísimas Bueno preciosos Espero que vaya muy bien Decidme Que ideas tenéis de solares Si tenéis ganas de ver Mañana la serie Creo que se publica A las 5 Si todo va bien Y no tenéis ningún problema Y nos vemos Pues mañana Chao 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!